Ya iniciamos con la grabación de la charla, muchas gracias a quien nos avisó. Y bueno, claro, arrancamos entonces, agradecemos también a toda la Corte de Honor que está en pleno acompañándonos esta noche porque es de su total interés también que los adultos conozcan lo que ellos tienen que informar esta noche. Y también vamos a tanto grabar la charla como el material que nos comparta la Corte de Honor, lo vamos a encontrar en un link en el curso de la charla que les voy a dejar para que puedan acceder. Entonces, Karo, muchas gracias a toda la Corte de Honor y pues somos todos y dos, Karo. Bueno, muchísimas gracias. Natalia, yo quiero pedirte, porfa, si en especial Daniel y le das la autorización a Daniel y a David para compartir. Creo que están habilitados, Karo. Que lo intenten, pero están habilitados. Están habilitados para compartir. Ok, gracias, gracias. Entonces, bueno. Dani, tú de casualidad. Ay, hola, David. David, tú puedes compartirnos entonces, porfa, la presentación. Sí, señora. Gracias. Gracias. En contados instantes. Continuando. Todo. Listo. Listo. Estoy verificando acá la presentación, la última versión. Bueno, por tema de velocidad voy a deshabilitar mi cámara y les hago la presentación. Gracias. Gracias, gracias a todos. Ese es un favor que les queremos pedir. Recuerden los micrófonos apagados. Bueno, muchas gracias, David. Siguiente. David. Bueno, nuestra charla de hoy se titula Código de Honor Disciplinario y de Conducta. Ahí podemos decir que por honor scout es como un conjunto de cualidades que nos llevan como miembros de la asociación a comportarnos de acuerdo a los principios, a todo lo que establece y todo lo que fomenta la filosofía del movimiento scout. Y también puedes acumplir con los deberes que todos estos principios nos promueven. Siguiente. Este Código de Honor Disciplinario y de Conducta está basado en los valores que tiene nuestra promesa y nuestra ley. Esos son los valores que gobiernan nuestra asociación y se traducen en normas de conducta y deberes contenidos en nuestra ley, la promesa, todos los principios y virtudes y también los estatutos y los reglamentos de nuestra asociación. Siguiente. Ahora. Estamos mirando Código de Honor. Esta parte de la aplicación. David. Aquí seguiría. Gracias. Ah, y queremos también, perdónenme, sí, me hicieron caer en cuenta de una cosa. Esta parte, esta presentación y esta charla de hoy, lo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento público a nuestro anterior presidente de la Corte de Honor, Carmen Rosa González. Ella nos ha apoyado en traer estos contenidos para compartir con ustedes. Entonces, Carmencita, te dejo un ratico la palabra a ti para que continúes con esta parte de la aplicación. Carmencita está por ahí. Carmencita me dijo que estaba. Sí, señora. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quién? Yo tengo una pregunta. Yo. Tú eres, es que no te veo, no. Ah, Oscar. Ya te veo. Ya te veo. Yo soy Óscar Ayaz de la Corte del Grupo 6 de Montería. Sí, señor. Para contextualizarme un poquito, vamos a hablar del Código de Honor de la versión aprobada por el Consejo SCAUT Nacional mediante acuerdo 004-2022 de febrero 12. O existe una versión posterior. No, esa solamente. Hasta ahora es la que está aprobada. Muchas gracias. Listo, Carmencita. Listo. Buenas noches para todos. Me alegra nuevamente estar compartiendo con ustedes. Quería comentarles que efectivamente, como lo acaban de decir, este es el código que aprobamos, que aprobó el Consejo en diciembre del 2022, fue una modificación que se hizo porque fue necesario hacer el ajuste entre lo que teníamos como el reglamento disciplinario que teníamos antiguamente, el código de ética que había sacado el Consejo en su momento, en el 2019 creo que fue, que había mandado la Oficina Mundial. Entonces, revisando, nos dimos cuenta que era necesario hacer un ajuste entre los dos códigos. Nos reunimos en la Corte de Honor de su momento con tres miembros del Consejo SCAUT Nacional de esa época y llegamos a lo que les están presentando ahoritica la Corte de Honor en este momento. Esto es el código vigente, el código de honor disciplinario de conducta que en este momento se encuentra vigente en la Asociación SCAUT de Colombia. Y este código está diciendo que se lo vamos a aplicar a todas las personas que hacen parte del movimiento SCAUT. Todas las personas que estuvieron y están vinculadas en este momento a la Asociación SCAUT de Colombia, ya sean cargos administrativos, ejecutivos, financieros, todos aquellos voluntarios que estamos, adultos que estamos vinculados de una u otra manera con la Asociación, y aquellos miembros juveniles que son mayores de edad y que entran a desempeñar un cargo, ya sea en algunos de los estamentos nacionales o regionales, ellos entran a ser parte de la investigación de la Corte de Honor Nacional. Todos, absolutamente todas las personas que formamos parte de la Asociación, estemos o no vinculados a un grupo o estemos o no inscritos en la Asociación, no, no, ya hemos estado inscritos antes, estamos, debemos estar respondiendo por los valores. Esa promesa ya sale es que alguna vez levantamos la mano para hacerlo. Estamos, debemos estar seguros que estamos dando todo lo de nosotros para cumplir con esos valores. La aplicación de código, entonces, es para todos los que tenemos de alguna manera vinculación y que en algún momento levantamos esta mano para generar una promesa. Dentro del código, como les decía, hay unas provisiones generales que las tomamos de lo que nos había dado el código de ética en su momento. Dentro de esas provisiones estamos diciendo que el movimiento es abierto para todos. Todos participamos en el movimiento de una misma manera y que al estar todos allí no va a haber discriminación para nadie. Nosotros siempre hemos dicho que la asociación y el movimiento SCAO no discrimina por ningún tipo de crédito, perdón, de creencia, de religión y de nada de eso. Entonces, cualquier diferencia o discriminación que se vaya a hacer no se permite dentro del movimiento SCAO. Todos somos absolutamente iguales y todos somos los mismos ante la ley y la promesa una vez que se ha levantado esta mano para decir aquí estamos. Dentro del código no podemos permitir en ningún momento que vaya a haber un abuso, un acoso o violencia para ninguno de los miembros del movimiento SCAO. Por esa razón, el movimiento en ningún momento va a aceptar que vaya a haber tipo de violencia ni contra los niños ni contra ningún adulto de los que estamos acá. Dale, David. Está libre y está libre de cualquier tipo de violencia. El Tribunal Disciplinario está formado básicamente por la Corte de Honor Nacional. La Corte de Honor Nacional es ese estamento que al nivel del Consejo de Estado y del Jefe Nacional y la Comisión de Vigilancia y Control se maneja en su momento la parte administrativa y disciplinaria y toda la parte como dentro del cronograma los organismos de más alto nivel dentro de las asociaciones SCAO de Colombia. De ahí para abajo, pues cada uno, ya el Consejo, ya el Jefe Nacional con sus equipos y la Corte con sus capítulos desempeñan sus funciones, van desempeñando sus funciones. Actual, la Corte de Honor actúa como Tribunal Disciplinario y lo que básicamente aquí atendemos, se atiende en la Corte, son investigaciones disciplinarias, investigaciones por faltas a la ley, a la promesa que están relacionadas dentro del código y más adelante las vamos a escuchar y esas conductas que no van de acuerdo con la ley y la promesa vienen generando una serie de sanciones y llamados de atención que en su momento y tras una investigación, un debido proceso que es lo que siempre se adelanta por parte de la Corte de Honor viene terminando o ya sea en una sanción o en una llamada de atención o simplemente se cierra la investigación porque no hubo las pruebas que debían haberse presentado. Eso es el tribunal. Pasamos. Sí, ahorita entonces habla nuestro querido vocal Daniel Vargas, Daniel Guillermo. Hola, como son para todos, buenas noches. Mi nombre es Daniel Vargas de la Corte de Honoración Nacional. Les voy a mandar por el chat un link, por favor, para que ingresen. Jefe, disculpa, yo estoy conduciendo, no puedo ingresar al link. Dale, tranquilo, no te preocupes. No hay ningún problema. Los que puedan, por favor, ingresen al link, por favor. Vamos a hacer como un sondeo, ¿cómo están? Un quiz. Un quiz, pero sin decir, saquen una hoja. Son cinco preguntitas, son poquitas preguntas, cinco preguntas nomás. Muy básicas. Daniel, se ingresa al link y aparece, corte o no, las faltas disciplinarias, pero no veo las preguntas. No, ahí le da al puntico, sale abajo de nacional. Gracias. David, no se te escucha. Bueno, muchas gracias, Luis Alfonso. Mientras van contestando el quiz, digamos que veíamos que era un tema bastante pesado y lo que estamos tratando de hacer es hacerlo lo más pedagógico y de alguna manera recordable para ustedes. Entonces, vamos a tener al final una serie de estudios de caso. Ahorita vamos a tener un, ese formato nos va a permitir establecer en un momento dado cuál era nuestro nivel de base de la charla para que finalmente ustedes en una evaluación posterior determinen qué tanto aprendimos, qué más elementos se requieren a futuro que les podamos compartir. Pero la intención justamente es lograr que desarrollemos esas habilidades para poder en un momento dado fomentar este ejercicio dentro de los, dentro de las regiones y dentro del equipo adulto que se está manejando. Entonces, si quieren, si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta, estaremos todos igualmente dispuestos a colaborarles. Héctor nos dice que no ha podido entrar. Carolina nos dice que no ve el link. Si lo puedes colocar. Se lo voy a compartir desde mi pantalla. Todos pueden entrar o se los comparto desde mi pantalla. Ahí Carolina lo acaba de compartir. Yo puedo ingresar. Ya, ya resuelto y contestado. Está resuelto, pero al final no supe que saqué si cero y uno, dos, tres o cuatro, cinco. No, ahí sí cada uno es consciente de su resultado. Ok, gracias. Sí, lo que estamos buscando justamente es desarrollar esas habilidades, ¿sí? No se preocupen si en este momento logré responder a una o no respondía nada tranquilos. Justamente estamos mirando cómo empezamos a mejorar esa línea, esa curva de conocimiento. Bueno, ustedes me dirán cuando la mayoría estén los últimos que ingresaron. Entonces, por favor, nos avisan. Manitos, manitos arriba. Listo, ya contesté todo. Listo, listo, listo. Vale, muy bien. Opa, excelente, excelente. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Eso, eso, muy bien. Listo, David, sigamos, por favor. Bueno, listo. Entonces, vuelvo a compartirles. Listo, Daniel. Listo, Daniel. Bueno, el Código de Honor tiene una clasificación de faltas que todas son disciplinarias y que son conductas que son previas a una investigación, ¿no? De siempre que son, que vulneran, que siempre tienen como faltas al código de honor disciplinario y conducta, ¿no? Y están clasificadas por tres clases. O sea, que todas las faltas disciplinarias y conductas que se vulneran los principios de la ley y promesas CAUT. Y sus estatutos, reglamentos, siempre de CAUT de Colombia, que se clasifican como leves, graves y muy graves. O sea, que las faltas leves son las conductas que se cometen por primera vez y que afectan con una menor medida a principios, valores, virtudes establecidas en la promesa y ley. Si tienen algún ejemplo o alguna pregunta sobre faltas leves, por favor, de una vez vamos preguntando para que quede todo claro que es una falta leve o cómo se pueden incurrir a una falta leve. ¿Alguna pregunta sobre...? Yo tengo una pregunta. Sería bueno dar ejemplos, por favor. Bueno, ejemplos. Una falta leve. ¿Pregunta? Quiero hacer la pregunta. En las faltas leves, cuando se ha incurrido por primera vez, ¿también toca la parte, por ejemplo, financiera, cuando han habido mal uso de los dineros dentro del grupo? ¿O no entra allí? Sí, mi granito. Sí, bueno, me voy a tomar la palabra. Es importante entender que nosotros tenemos también unas instancias, también está nuestra Comisión de Vigilancia y Control. Tenemos en un momento dado que no se presentó, por ejemplo, una cuenta a tiempo. Eso sería una falta leve. Pero si yo en un momento, porque además es la primera vez y bueno, de pronto no me acordé, no lo sabía, tuve alguna dificultad. Al final vamos a ver, digamos, la composición de esas faltas leves para que lo tengamos mucho más claro. Pero si en un momento dado tiene que ver con recursos que afecten a la asociación, puede inmediatamente convertirse en una falta grave. Porque estamos afectando. Bueno, le voy a hablar con unos ejemplos claros. Ejemplo, tengo una pregunta. Señor. Dices que hay tres niveles de faltas, leves, graves y pintados. Sí, señor. ¿Qué determina cuándo es una falta leve y cuándo es una falta grave? ¿Hay algún, algo orientativo o el tema es más subjetivo de parte de la persona que está investigando la falta? En el código de honor están establecidas, están establecidas las faltas y hay como unos, como unos, como unos ítems de cada una de ellas, ¿no? Como eso depende como de su gravedad. Por ejemplo, una falta leve, por ejemplo, puede ser agredir verbal o escritamente a algún dirigente o a cualquier miembro de la asociación. Eso es una falta leve. Portar mal el uniforme. Ser negligente en sus actividades, que hace mal el programa. Eso. Además, conductas. Por ejemplo, también puede ser incurrir en cualquier comportamiento que sea mal ejemplo ante los chicos. O sea, que el dirigente puede ser un ejemplo en todo momento. Si está haciendo mal comportamiento, grosero, y si no hago bien el programa, esas son faltas leves. ¿Qué pasa, Oscar? Buenas, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. En el artículo 2, en el encabezado del artículo 2, me están hablando de que se deben cumplir dos ítems para que se configure la falta leve. Primero, que se cometa por primera vez y que afecten en menor medida los principios y demás cosas. Es decir, que si la persona comete una falta muy grave, pero es por primera vez, no se le juzga como grave, sino como leve. Me parece que ese I debe ser cambiado por un O, O, I, O. Ahora, los ítems que tienen las faltas leves, ahí están, están básicamente, están taxativos. Están taxativos igual que las faltas graves y las muy graves. Bueno, les voy a pedir un favor. Estamos ahorita en la parte introductoria. Más adelante vamos a ver espesamente cada uno de los temas. Acá, evidentemente, no estamos haciendo un análisis profundo del documento que existe. Todas las propuestas y todos los comentarios son supremamente bien recibidos, valorados, e igualmente ahorita serán tenidos en cuenta también en nuestros ajustes que haremos periódicamente. Pero es importante, digamos, que entendamos en este momento, desde la contextualización, que existen faltas leves, graves y muy graves. Graves y muy graves. Perfecto. Muchas gracias. Daniel, continuamos. La falta de leves, como se dice, es como lo más, lo más sencillo. Sencillo no, digamos, es lo más, como lo, lo más, como la primera vez, como cuando afecta algo como muy, no muy grave, ¿no? Para que las faltas graves son conductas que afectan de manera significativa los principios y valores de virtudes, es decir, sobre la ley y promesa, estatutos y reglamentos de escados de Colombia. Por ejemplo, las graves son tan más enfocadas, más como en, van todo en el buen nombre, en contra del buen nombre de escados de Colombia ante la asociación, ya van en bebidas en viagrantes, alcoholismo, drogadicción, todo el tema de los chicos. Es que para que vayan mirando, para que vayan analizando bien los, los, los ítems de cada, de cada. Preguntas, espérate aquí que tengo unas preguntas acá. Comisionado Nacional del Lovato, Lovato. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera como complementar de pronto ese tema de la, de las faltas, de la leve, de la, y de la grave, asociando al tema del, del grado de intencionalidad en la falta, ¿sí? Porque pues para medir si es una falta leve o si es una falta grave, hay que ver la intención de causar esa afectación, ¿sí? Entonces cuando hablamos de una falta leve, de pronto puede que exista o no exista la culpa en la persona o se haya hecho sin la intención de causar el daño, como por ejemplo, el ejemplo que ustedes pusieron ahorita de, de las cuentas que se entregaron mal, ¿sí? Se entregaron mal y pues hay que corregirlas. No hubo la intención de, de generar un detrimento patrimonial, ni una afectación al presupuesto del grupo de cálculos, sino que sencillamente se equivocó, se hizo una sanación a esta falta. Ya cuando hablamos de una falta grave es cuando existe esa intención de causar el daño en la, en la, en las personas o en el grupo scout. Eso quisiera complementar ahí. Sí, claro. Y la muy grave es donde hay toda la intención y además de eso se reiteran acciones que, que venían anteriormente. Raúl, gracias, gracias, gracias por ese aporte. Con mucho gusto. Las faltas, faltas son independiente de si hubo intención o no hubo intención, o si se desconocía o no se desconocía la norma. Entonces, no por el hecho de que haya desconocido la norma o no haya tenido intención, no significa que no cometió la falta. La falta, falta es. Gracias. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que acaba de mencionar la jefe. Es decir, nosotros adscribimos a un código de conducta y disciplinario en el momento en que decimos, decidimos ser integrantes de esta organización. Recordemos, para los que en su momento hemos hecho los cursos de asalvo de peligro o los que en su momento estamos representando instancias nacionales, todos firmamos un formato en el cual nos comprometíamos justamente a llevar ese código a la práctica. Entonces, cuando yo tengo un compromiso de hacerlo, pues evidentemente no me excusa el hecho de, ay, yo no lo leí. Debo leerlo, debo tener perfectamente claro cuáles son las normativas, las reglamentaciones, los elementos que tengo que tener para poder desempeñarme en este voluntariado. Dale, Daniel. La falta es muy grave, son conductas que desconocen abiertamente el código de honor, disciplinario y de conducta. Son principios de valores y virtudes que inspiran el movimiento Scout, que atentan contra la estabilidad y la esencia de la misma organización. Vayan contra la dignidad y el honor de los mismos miembros de la asociación o en formación de los mismos juveniles. Ahí están detrás de las tres clases de faltas que hay. Listo, continúa Luis Alfonso con las sanciones. Sí, muy buenas noches. Me disculparon un poco que estoy disfónico. Estas faltas, obviamente, de acuerdo a un proceso, conducen a una sanción. Digamos que el proceso se inicia con una queja que nosotros no manejamos aquí denunciando quejas y concluye con las sanciones. Las sanciones que se podrían o se podrán imponer son de acuerdo con la mayor o menor gravedad de la falta y la resolución motivada será la siguiente. Es decir, la relación de la sanción es directamente proporcional a la gravedad de la falta. ¿Sí me explico? Entonces, hay unos niveles, digamos así, sancionatorios. La amonestación verbal ordenará un llamado de atención verbal al investigado. Muchas veces es, digamos así, una metida de pata, una azafada, un apodo, una cosa indebida en un momento indebido. Entonces, eso puede causar una amonestación verbal. Digamos que eso sería, por ejemplo, una leve. Amonestación escrita, ordenará una amonestación escrita al investigado. Entonces, esa amonestación ya es como lo que en otras partes sería como un memorándum. Luego viene la suspensión provisional de la asociación. Bueno, quisiera tomarme un momento para decirles que todas estas acciones nuestras de la Corte van independientemente del nacional, de la justicia ordinaria de Colombia. La justicia actúa y nosotros vamos a nuestro mismo escadro. La suspensión provisional de la asociación. Ordena la suspensión provisional de miembros de la asociación escadro de Colombia por periodos de tres meses, seis meses, un año, dos años, según la gravedad de la falta. ¿De acuerdo? Luego viene lo último, lo que no quisiéramos, que es la expulsión de la asociación escadro de Colombia. Estos son, con la falta, digamos, muy graves. Por fin, a la expulsión han investigado o a los investigados o investigadas y se comunica al Consejo Nacional para que proceda a ejecutar la sanción encuesta haciendo cumplir el fallo de la Corte de Honor Nacional. Como les digo, en este momento, el último texto es muy grave. Lucho está sin audio, Luchito. Y es que aquí me aparece que me cerraron el audio. Sí, está ahí. Espérate. Qué pena interrumpirte, qué pena con los demás dirigentes. Es que no sé si estás conectado con alguna otra cosa, pero la configuración de tu audio se está escuchando mucho eco. Nos estaban escribiendo varios dirigentes eso. Te escuchan doble. Sí, se te está escuchando doble. Nuevamente, discúlpame por la interrupción. Bueno, me disculpo por la falla técnica. Realmente debí de ponerle audífonos. Lo que estaba hablando yo de las sanciones que, pues para no leerlas, porque todos ustedes saben leer, lo que yo quiero decir es que, digamos, estas son las sanciones que van de la mano con la gravedad de la falta o de la conducta de la persona y el daño que haya podido causarle a otras personas. Y ahora, Máxime, que tenemos el tema de salvo del peligro, en fin, tenemos una cantidad de herramientas de una conducta que nos hacen unas personas intachables. Entonces, por esa razón, pues las sanciones, no quisiéramos que llegáramos al extremo de tener que expulsarlas a una persona. Pero si toca, no nos tiembla la mano. Si tenemos que suspender a una persona, no nos tiembla la mano. Si tenemos que amonestar, no nos tiembla la mano. A veces no nos quieren, pero ¿qué hacemos? Ese fue el trabajo que nos tocó. Pero también otros tenemos un lado bonito que después se los vamos a comentar, que es el lado de los estímulos. Sí, eso es para un tema posterior. Pero por ahora, las sanciones. Entonces, hago el cambio ahí con nuestra Presidenta Carolina. Voy, 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 voy. Bueno, la parte de conciliación, para esa parte de conciliación, pues vamos a escuchar a nuestro Vicepresidente Emiliano Puerto. Emiliano. Carito, buenas noches. Sí. Bueno, cuando nos encontramos la conciliación, para el Código de Honor es una condición nueva. En los reglamentos anteriores, en los códigos anteriores, la conciliación no existía. Y hay que tener en cuenta que en este momento es un mecanismo en toda clase de procesos. Y mucho más importante cuando en este Código de Honor lo hemos podido aplicar y lo hemos podido consagrar y ya lo estamos aplicando y hemos tenido algunos resultados favorables. Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos o contradicciones o controversias que sean susceptibles de transacción o solución en procura de encontrar resultados favorables para las partes. ¿Cuándo se puede pedir la conciliación? En cualquier etapa del proceso los investigados o las partes pueden pedir ante la Corte de Honor Nacional que se adelante la conciliación y o la Corte de Honor viendo las condiciones de cada proceso, viendo las condiciones de la queja que se está estudiando y sabiendo que no, que es susceptible de una conciliación, llama a las partes a una audiencia especial en la cual participan los quejoso y el implicado y muchas y se pueden encontrar soluciones. Lo tenemos ya como práctica, lo hemos encontrado resultados fabulosos y con el que en este tema está dando una mayor solución de conflicto, primero que todo solucionan los conflictos, estamos ganando muchísimo tiempo y los resultados son fabulosos. Hay que tener en cuenta y esta es una actuación que va para los capítulos que por despacho comisorio desde la Corte de Honor o por la asignación de la Corte de Honor se le puede asignar el capítulo de terminar la región para que allí adelanten la conciliación porque es que la conciliación es simplemente escuchar a las dos partes y nosotros no damos la solución, simplemente somos un medio para que esas dos partes se pongan de acuerdo y nos den un resultado. El resultado más favorable para las dos partes sin que se constituya en que estrictamente se tiene que adelantar un proceso no, lo más importante en este momento es que la conciliación es el mecanismo para la solución de los conflictos entre las partes. Bueno, gracias Carolina. Emiliano, muchas gracias. Vamos con la siguiente diapositiva, David. Micrófono cerrado, David, si lo prendes te escuchamos mejor. David, tu micrófono está apagado, David. El sistema me lo desactivó, qué pena con todos ustedes. Y dejaste compartir. Sí, ya, es que me toca cerrar la pantalla de compartir para que puedan ver la otra. Ok, gracias. Ok. Bueno, les estaba diciendo cuando no me escuchaban, qué pena, que es importante que tengamos en cuenta que esto tiene todo un procedimiento. El primero es la presentación de la queja y sin saltarme el ejercicio que vamos a hacer ahorita, les digo que tiene varias etapas. Una, que es la apertura. La segunda, que es algo de lo que ustedes van a hacer, que es cómo en un momento dado está en toda la parte probatoria, toda la parte donde se escucha a las partes, donde en un momento dado se pueden presentar las pruebas y finalmente ya sale una decisión. Digamos que esas son como las tres partes, pero antes de que empiece la etapa probatoria, a partir de la presentación de la queja, hay algunas quejas, como bien lo decía Emiliano, que en un momento dado tienen cierta gravedad, se van tipificando a partir de eso, se hacen unas actas que ya las van a conocer ustedes y además de eso establecemos en un momento dado justamente a partir de ese si es grave o muy grave o si es leve, entonces el proceso que debe tener porque a veces simplemente se requiere llamar a la persona y generar la amonestación verbal. Dentro de la presentación de la queja es muy importante entender que recibimos como corte de honor la queja enviada por cualquier miembro de la asociación, una persona natural o jurídica externa por conocimiento de hechos que tenga dentro de la corte de honor y se procede a analizar la gravedad y calificar la situación según sea el caso y así la corte decide. Lo primero, dar una respuesta a quien remite la denuncia informándole que no tiene mérito a la luz del código de honor disciplinario de conducta en el caso que sea así o en el otro caso aceptando en un momento dado la investigación. Dos, remitir al estamento competente que considere necesario para que se encargue de atender el caso. Es decir, hay algunas de las solicitudes que nos han hecho que no son realmente de nuestra competencia sino que por competencia son por ejemplo de vigilancia y control. Son casos que en un momento dado pueden solucionarse ya como lo menciona Emiliano en nuestros capítulos regionales. Hay algunos elementos que por su gravedad tienen que escalar al Consejo Nacional. Otros que deben tener una parte probatoria y apoyo de a salvo de peligro. En algunos nos toca llamar a los grupos y en casos absolutamente extremos porque el ser ciudadanos colombianos y ante el hecho de tener información de un ilícito que pueda afectar la vida o la integridad de un tercero pues en un momento dado podría llegar el caso que no se ha hecho hasta ahora hasta una denuncia ante los entes nacionales. Y el tercero es que a partir de ese momento se inicia la investigación designando un ponente de entre los miembros. Se informa a la persona que presenta la denuncia del inicio del proceso. Esto es a través del acta de apertura. Entonces, pues ustedes saben en este momento somos cinco personas las que integramos la Corte de Honor. Entonces, a partir del reparto nos vamos encargando de los correspondientes casos. Pero también es importante mencionarles que para algunos casos específicos donde se necesita por ejemplo un tribunal ad hoc que en un momento dado revise lo que nosotros hemos establecido. Entonces, se cuenta con unas hojas de vida de las personas que han pasado por la Corte de Honor que normalmente conforman este tribunal ad hoc. ¿Cuáles son los requisitos que necesito yo para poder hacer la presentación de la queja y que mi queja sea efectiva? Entonces, debemos tener una indicación del nombre completo, documento de identidad, dirección física, teléfono, correo electrónico de la persona que presenta la queja. Puede ser una persona en un momento dado un integrante del grupo como veíamos, pero también en un momento dado puede ser la región o puede ser una persona de naturaleza privada, externa a la organización Scout de Colombia. Lo importante es para poder en un momento dado notificarlos, poder invitarlos también a los descargos, poder, digamos, coordinar toda la parte de la investigación. La indicación del nombre, dirección, teléfono, correo electrónico o lo que tengamos como mayor cantidad de información de las personas cuya conducta constituye una infracción al Código de Conducta, Disciplinario de Conducta Nacional. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, nos ha llegado, sí, es que es fulanito de tal con número de cédula tal que está inscrito y está en el grupo tal o simplemente a veces también nos han dicho fulana persona que pertenece al grupo número tal y en ese caso también como tenemos unos conductos regulares, la activación del botón de emergencia como también tenemos el tema de asalvo de peligro, entonces, algunos de los temas también nos llegan ya, digamos, seleccionados por el Consejo Regional o en su momento por asalvo de peligro que de una vez está también dando trámite al hecho de dar la garantía de los derechos de la persona que siente que en su momento ha sido vulnerada o así sea un tercero el que evidenció la situación pues obviamente se le da especial protección y apoyo a la persona que ha sido vulnerada mientras se procede a la investigación. Un relato claro a la orden ¿sí? ¿Alguien tenía quería decir algo? Sí, qué pena sino que es que hay varias personas levantando la mano y nos dijeron que si queríamos hacer preguntas las hiciéramos de una vez. Entonces, no sé si nos vamos a dar eso es lo que quería preguntar porque pues pasa si me pongo en fila o qué hacer. Listo, entonces yo les haría una sugerencia si quieren a Ortica atiendo todas las las preguntas que tengan hasta este momento pero entonces por lo menos terminamos el capítulo de presentación de quejas y ahí ya absolvemos las preguntas entonces. La queja debe tener un relato claro pormenorizado del mayor conocimiento que tengamos de los hechos señalando circunstancias de modo tiempo lugar que configuren las conductas que consideran que se constituyen en falta que ha sido denunciada y los hechos detallados así como los anexos que soportan en un momento dado ese incumplimiento es decir si yo tengo soportes una carta fotos relatos o también en un momento dado la descripción de los testigos que presenciaron esa situación lo cuarto es indicar el nombre de documentos de identificación dirección teléfono y correo electrónico de los testigos como les estaba mencionando que pertenezcan o no a la asociación scout de colombia puede ser que en un momento dado dentro de las faltas medias y las faltas perdón graves y muy graves tenemos que algunas de estas faltas se pueden cometer por parte de un scout con su correspondiente uniforme en escenarios externos a la asociación scout de colombia pero que obviamente le traen un daño a su imagen y al digamos al goodwill que tiene la asociación scout de colombia lo quinto es aportar las pruebas documentales gráficas grabaciones fotografías audios whatsapps etcétera que se consideren relevantes y necesarios para orientar la investigación por parte de la corte de honor nacional dentro del proceso disciplinario estos son los requisitos de la queja entonces como estoy proyectando yo le pediría el favor a carolina que les vaya dando digamos la palabra a los que tienen levantada la manita listo david entonces vamos en orden la persona que se ha identificado es que no no nos pusieron bien el nombre la persona que se ha identificado como ya 279 que levantó la mano qué pena contigo carolina soy marien bello no me he dado cuenta que estaba entrando con con una cuenta alterna listo marlencita muy buenas noches te escuchamos carolina tengo no sé si lo puedo compartir acabo de compartirlo en el chat tengo un problema con un capítulo de una de una charla en whatsapp donde digamos que algunas personas fueron un poco peyorativas con con otro miembro scout yo envié la queja y nunca me erradicaron la queja nunca me entregaron la queja erradicada y no conozco qué está pasando con la queja es digamos este es el chat pero no sé a quién le coloco la queja porque no le escribí esperanza le escribí todo el mundo es más creo que lo circulé por todo Bogotá y nadie me respondió y nadie me dio respuesta a la queja entonces no sé si hay un correo especial si el consejo tiene un correo especial te comento Marlene entonces primero que todo corte.honor arroba scoutdecolombia.org.co ahí esperamos todas las solicitudes ya les escribo el correo de la corte en el en el chat permítanme un segundito pero dentro de eso también es muy importante mencionarles lo siguiente en Colombia por un tema de avias data y de garantía de proceso nosotros tenemos que más aún desde nuestra nuestro nuestra ley scout guardar la reserva de cada uno de los casos entonces si tienen algún caso específico les agradecemos seguir este instructivo que les acabamos de dar para hacernos llegar la correspondiente queja pero en este momento pues nos declaramos nosotros impedidos de hablar de cualquiera de los casos que en este momento estén existentes o puntualmente de recibirles con las demás personas la queja pues porque entendemos además que todo esto requiere una reserva y que debe ser garantizado digamos el proceso para todas las partes Carito no sé si quien más esté en la lista de espera listo esperame que se acabo les acabo de escribir en el chat el correo de la corte una invitación y una sugerencia es que ahorita pues ahorita tengamos las preguntas referentes a la presentación y si tenemos interrogantes o cuestiones ya sobre casos específicos pues nos nos escriben al correo y en un momento procedemos a ir respondiendo las preguntas en el chat entonces un tricitín de paciencia que ya ahorita les vamos a responder la mano por favor sigue grupo 928 región valle antes perdóname del grupo 928 región valle perdóname un momentito están diciendo que no hay unos que no les llega el correo entonces que no les están pudiendo leer el chat entonces les digo corte punto honor arroba scout punto org punto co scout sin la S final en singular les repito corte punto honor arroba scout punto org punto co ahora si seguimos con el grupo 928 hola buenas noches soy fernando torres jefe del grupo 928 salesiano cali dos dos preguntas la conciliación cuando no aplica cuando yo no podría pedir el ese espacio de la conciliación o ese método de la conciliación o cuando la corte de honor no aceptaría una conciliación y tengo una pregunta y es que dos diapositivas atrás cuando hablabas del procedimiento decía que la corte de honor toma la decisión sobre a qué estamento dirige la queja o petición queja creo que es lo que se explicó en el segundo punto remitiré el estamento competente que considere cuáles serían esos esos otros estamentos serían las dos preguntas y al final de la actividad quisiera también un poco la palabra para hacer unas sugerencias gracias vale perfecto bueno le daría la palabra para responder eso a carmen reosa o emiliano específicamente la primera pregunta efectivamente la queja según la queja cuando es grave o muy grave que definitivamente tiene unas circunstancias muy complicadas simplemente no tiene no es conciliable si podríamos hablar cuando es una falta leve cuando no no está atacando la asociación o los estamentos o los dirigentes o los mismos muchachos por su gravedad no podría ser considerable pero del resto es de estudiarlo cada caso listo entonces es importante digamos que la conciliación es cuando tenemos digamos miradas diferentes y necesitamos un tercero frente al cual poder llegar a un acuerdo ¿sí? entonces es por ejemplo el caso no de elementos no de recursos sino cuando por ejemplo se nos presenta una dificultad en el grupo y no nos hablamos es que el jefe de grupo no me habla ¿sí? y el jefe de grupo va a decir exactamente lo mismo es que fulanito de tal o fulanita no habla conmigo entonces ahí nos sentamos justamente como para poder digamos establecer ese punto medio para que se pongan de acuerdo y que las actividades sigan funcionando pero pues esto no implica digamos un daño a un tercero es importante aclarar las instancias son las que les mencioné en la diapositiva que está en este momento proyectándose que son espacios como vigilancia y control la región el consejo nacional a salvo de peligro en los cuales en algunos casos es donde también nos van a apoyar con la parte probatoria es decir si en un momento dado hubo una falta en determinada región y esa falta se presentó en la tapatón voy a inventarme cualquier cosa entonces pues obviamente es el consejo el que en un momento dado nos puede dar fe de quién es en un momento dado o qué o cuál fue la acción digamos de una manera objetiva dentro del ejercicio escape entonces digamos como para que tengan en cuenta que no es que redirijamos este procedimiento a esos espacios ya si nos ha tocado por ejemplo redirigir uno a vigilancia y control porque ellos específicamente tienen todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y financiera entonces en ese caso si se redirigió pero o en algunos casos por ejemplo de unas solicitudes que hay para reingreso de personas que fueron expulsadas del movimiento donde la corte de honor estudia ese procedimiento y lo reenvía en su momento al consejo nacional que es el que tiene que dar la última palabra frente al tema pero no es que les sea competencia de ellos de ahí en adelante sino que pues nos apoyamos en esas otras instancias bueno ¿quién más tiene la mano levantada Carlito? Voy, 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 voy sigue Grupo Scout 9 28 Esos eran los que estaban hablando entonces ahora María Magdalena Sánchez si no estoy mal es nuestra amiga del capítulo Antioquia Scout Sí señora mucho gusto y saludos para todos esta noche Gracias Carolina yo quisiera saber frente al procedimiento si se están cumpliendo los términos que nos trae el código de los 90 días para abocar conocimiento realmente es una situación como para dar claridad en las regiones porque nosotros recién nos posesionamos y nos preguntan sobre temas de de quejas que se han presentado incluso desde el año pasado entonces queríamos saber si esos términos de los 90 días se están cumpliendo y me preocupa es porque igual para la falta tenemos 5 años para esa prescripción pero a partir del momento en que se ha cometido la falta ¿cierto? no a partir de la fecha de la queja entonces frente a eso puede que nos lleguen también muchas quejas que tienen los términos ya muy encima de hechos que son antiguos y quisiera saber si eso se está tomando con alguna prelación o si se está sometiendo al reparto y estamos en orden de de esa de esa instrucción realmente pues mis preguntas son como 80 que tengo aquí pero entiendo que estamos en orden entonces por lo menos frente al tema de la presentación esa parte ah bueno y lo último lo que les escribí ahorita que cada que veo a Luis Alfonso haciendo así me acuerdo les pregunté que si es posible que ustedes o que recibamos porque ya somos nosotros que recibamos quejas anónimas porque muchas veces las víctimas no quieren denunciar sobre todo cuando son temas de abuso de acoso entonces quisiera saber si estamos dándole trámite a quejas anónimas bueno lo del tema de los 90 días lo estamos llevando a cabo pero para esto es el aboca conocimiento la corte de honor nacional es importante también tener en cuenta que el año pasado tuvimos varias dificultades uno antes de que existiera la región Antioquia Scout que los felicito y son súper proactivos teníamos por un lado la corporación y por el otro lado la región Scout de Antioquia entonces en muchos de los casos pasaba por muchos procedimientos al interior digamos del capítulo y posteriormente a nosotros nos llegaba cuando ya había pasado bastante tiempo entonces también nosotros tenemos digamos como unos tiempos y tenemos una fila donde vamos adelantando todos los correspondientes procesos somos únicamente cinco entonces pues hacemos nuestro mejor ejercicio ya casi somos de la familia les cuento así muy muy coloquialmente que casi que todas las noches lo último que nos acostamos es dándonos la despedida a todos los de la corte de honor porque estamos trabajando prácticamente todos los días de la semana entonces dentro de esos noventa días se aboca conocimiento es decir nosotros estamos recibiendo la queja y posteriormente a eso es que en un momento dado se hace el acta de apertura a partir del acta de apertura es que nos empiezan a nosotros a correr los tiempos sin embargo el año pasado hubo una dificultad porque existía un correo electrónico que era cortehonor arroba scoutdecolombia.gov.co y ahorita tenemos un correo que nos asignó en su momento sistemas que es corte.honor arroba lo mismo entonces ese problema del correo electrónico si nos generó algunos contratiempos el año pasado y pues tenemos que reconocerlo para que además todos lo sepan dentro del tema de los cinco años algunas conductas nos llegan muy tarde es decir nos están llegando ya cuando nos dicen es que en tal época la persona denunciante estaba por decir cualquier cosa en la tropa y hoy en día entonces ya es mayor de edad está en el clan pero ya también han pasado unos tiempos frente a frente a la a la situación que que se ha desarrollado sin embargo pues nosotros igualmente estamos llevando a cabo los ejercicios como les digo estamos en este momento con un represamiento bastante importante y pues obviamente se les da también una prelación a aquellos que implican pues la la integridad de algún menor de edad frente al tema de las denuncias anónimas estamos en este momento recibiendo las denuncias en tanto nos lleguen por ejemplo de asalto hasta ahora no se ha rechazado ninguna denuncia quejas 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 gracias gracias luis alfonso ninguna quejas no hemos rechazado ninguna sin embargo y es muy importante también dentro de nuestro código de honor conducta disciplinario y además de eso de nuestros diez mandamientos de la ley scout saber que pues tenemos que ser dignos de confianza porque yo en un momento dado no puedo colocar una denuncia por una persona que no quiere denunciar pero además de eso si la persona por ejemplo como es el caso que nos ha pasado en este momento que pena que me extienda un poquito pero han tomado la decisión de hacer denuncias a través de redes sociales anónimos donde están afectando el buen nombre de una persona pues nosotros a los primeros que deberíamos investigar es a aquellos que están violando el código de honor de conducta disciplinario afectando a través de redes el nombre de una persona que ni siquiera se ha averiguado cuál es la situación entonces en lo posible y hasta donde sea pertinente insisto hay casos de lo más variado del mundo pero colocar todos los datos lo más claros porque en un momento dado a mí me puede parecer que yo tengo que denunciar una determinada situación pero lo que hemos visto también es que la denuncia anónima lo que ha fomentado es una cultura en un momento dado de quererle hacer daño a alguien simplemente porque no está de acuerdo conmigo entonces por eso es preferible que el scout o quien sea el acudiente de la persona pues ponga la cara y en un momento dado es mucho más fácil poder entablar un diálogo si se ve que la situación pues tiene otro corte y es absolutamente imposible pues se acometerá pero en lo posible insisto es importante que haya un solicitante una persona quejosa y pues se abre el proceso ¿alguien más carito? no también hay que tener en cuenta que la corte se reúne una vez al mes el tercer martes de cada mes o sea que también hay que tener en cuenta también el tema de los días del término porque la corte se une una vez mensual porque también un elemento importante es que acaba de decir Daniel es a veces también recibimos quejas como me miro mal ¿sí? entonces por eso también los capítulos tienen una función y también en algunos de los casos que es una de las solicitudes que estamos haciendo ante los nuevos reglamentación nacional el canciller de grupo también será amable componedor es decir no esperemos a que la situación llegue a corte de honor nacional si podemos ponernos de acuerdo desde el principio o si se pueden ir solucionando las cosas sin que la cosa llegue a escalar a un máximo de situación si hay que hacer una denuncia es preferible hacerla en la primera oportunidad y no que nos llegue a nosotros una queja diciendo es que él o la dirigente lo ha hecho tal situación varias veces y aquí tenemos 20 quejosos de no sé maltrato verbal pueden inventarme cualquier cosa dime Daniel no seguimos con una pregunta de dos más 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 601 quería hacer una pregunta cuando ustedes hablan de un procedimiento lo correcto sería que primero hacer la no sé si es la denuncia o la queja perdón si se debe hacer la queja primero ante el consejo regional o uno lo puede hacer directamente ante el comité de el comité de honor según el caso María Fernanda básicamente si tú en un momento dado necesitas quejarte por ejemplo del consejo regional pues nos haces llegar directamente la queja normalmente las quejas son directas a la corte de honor raro digamos es el caso donde se ha presentado una situación en un determinado grupo y ese grupo lo envía en su momento a salvo de peligro por ejemplo y a salvo de peligro pues se reúne unos elementos y nos reenvía a nosotros el caso o que en un momento dado una región determine que hubo un fallo por parte de alguno de los de los comisionados por parte de alguno de los jefes de grupo y nos lo remita directamente pero casi que les diríamos para evitarnos chismes para evitarnos situaciones incómodas remitirlo directamente a la corte de honor ah ok bueno muchísimas gracias vale seguimos con el ver hola hola buena noche si señor ahora quería preguntar de honor puede hacer una verificación o una entrada a investigación por oficio es decir sin que reciba la queja pues lo digo porque en el caso pues digamos la jefatura el consejo no quiere enviar a la persona a la corte de honor pero pues es evidente que hay material probatorio suficiente en el uso de uniforme de insignias en cosas que no son propiamente de la de los scout como tal bueno a ver trato de entender y si no tú me explicas por favor si en un momento dado yo encuentro con que el jefe en este momento se está poniendo insignias que correspondieron a nuestro manual anterior o que en un momento dado tiene el pin de el evento al no sé de la maratón de mi municipio y se lo está poniendo con el uniforme scout pues lo primero es que estamos trabajando en este momento a nivel nacional para garantizar que todos tengamos una buena información que sepamos cómo es el adecuado porte del uniforme y en ese caso como canciller nacional soy de los que debo hacer cumplir que ese uniforme corresponda con lo que está en este momento en las normas vigentes pero lo primero es mencionarle a la persona si la persona no lo está cumpliendo de todas formas si en un momento dado es una situación reiterada voy a poner un ejemplo que pues va a ser un poco desafortunado pero creo que así nos entendemos mucho mejor resulta que es familiar del jefe de grupo y entonces a esta persona por más de que se le ha dicho no hace caso entonces lo siguiente ahí sí podríamos pasar a un tema regional y si es una situación muy complicada donde definitivamente pues no hace buen uso del uniforme no cumple con las normas etcétera etcétera cualquier integrante y repito así sea interno o externo puede hacer la solicitud y pues eso generará en primera instancia una amonestación verbal no si te refería a David me permites David sigue Carmen Rosa dale Helbert no es que David sucede que hay un una jefe que estaba en un grupo de Madrid ella se retira del grupo y sigue usando el uniforme insignias y creando grupos que no que no son de la asociación por favor nos haces la solicitud y nosotros le daremos trámite ok mira la corte la corte puede en algún momento iniciar de oficio investigaciones cuando de alguna investigación que les llega se pueden deducir faltas graves que se han cometido por algún otro dirigente por decir algo cuando están relacionando una queja y están relatando esos hechos que nos decía David que tocaba tener todas pues toda la información que se pudiera dar sobre momentos y tiempo lugar y todo esto hay algunas quejas que nos dicen es que el dirigente fulano de tal hizo tal cosa y además se fue con la niña y no sé qué y tal otra cosa uno puede del momento en que está leyendo y estudiando la queja llegar a decir aquí veo algo que no corresponde entonces abrimos esta queja esta investigación de oficio y empecemos a preguntar y a llamar a los otros jefes que además de lo que estoy investigando aquí necesito saber qué pasó con estas otras conductas que me están relacionando entonces en ese momento la corte de oficio empieza a abrir otras investigaciones en tiempos pasados hubo necesidad de abrir cuatro investigaciones de una queja que recibimos entonces podemos hacerlo con lo que planteas si a la corte por decir algo entra uno al chat o entra uno por decir algo a la página de la asociación y encuentra fotos donde evidentemente se ve que se está incurriendo en faltas al porte del uniforme y todo eso en un momento dado la corte podría de oficio adelantar la investigación pero si tú tienes la información más detallada y más clara sería bueno que lo pusiera en conocimiento de la corte exacto bueno ¿alguna otra pregunta? Laura Carvajal listo por ahora va a ser la última de las preguntas y más adelante vamos a responder todas las otras pero simplemente es para poderle dar proceso Laura cuéntanos gracias bueno yo tengo una pregunta espérame espérame un segundo Laurita dado el caso y ahí sí nos excusamos con los participantes porque pues contamos con más de 220 participantes hoy cosa que nos alegra mucho y les agradecemos mucho si el caso no alcanzamos a responder alguna de las preguntas de las personas que tienen levantada la mano escríbanos por favor al correo de la corte y ahí pues les estaremos dando respuesta muchas gracias Laurita sigue por favor gracias claro y buenas noches para todos yo tengo una pregunta y es que hace un momento ustedes mencionaban que muchas veces la corte de honor aprueba el reintegro de alguien expulsado ¿qué sucede en caso de que ustedes aprueben un reintegro pero el consejo deniegue sin razón específica ¿cuál sería el paso a seguir para esa persona expulsada? no sé si un derecho de petición o una tutela ¿puedo contestar? sí mira dentro del trámite del reintegro se hace la solicitud ante la corte la corte revisa analiza con el caso en el cual fue por el cual fue la expulsión y se revisan todos los antecedentes y lo que la persona está manifestando para el reintegro y lo que la corte da es un concepto es un concepto de para la corte pues se podría ordenar el reintegro pero quien finalmente tiene la palabra de decidir si se da el reintegro o no es el consejo nacional porque finalmente la expulsión aunque es consecuencia de una sanción es un trámite administrativo es el consejo nacional quien te da la calidad de miembro de la asociación scout de colombia cuando te da la cintilla de inscripción y es el consejo quien te dice no puedes seguir portando esa cintilla no puedes seguirlo haciendo porque tienes una sanción de expulsión entonces es un trámite administrativo que como trámite administrativo va a tener un recurso que podría ser y tendrá que ser entre el consejo la corte solamente en este caso emite un concepto no oita la resolución bueno es importante también tener en cuenta que después de que en un momento dado se presentó la solicitud al consejo y te lo denegaron tienes la posibilidad de volverlo a presentar cinco años después evidentemente mostrando las condiciones de buena conducta de no repetición de la situación que dio origen a esta situación entonces doy en este momento continuidad para que ya nos puedan hacer las preguntas después de haber terminado la presentación y vamos a hacer un pequeño taller para que sepan ustedes que también nos vamos a dividir en unos grupos ahorita vamos a determinar cómo va a ser la situación pero entonces doy continuidad al ejercicio dentro de las faltas leves que es un poco la parte que estaban esperando todos entonces están las cometidas por primera vez que afectan en menor medida los principios valores y virtudes establecidas en la promesa la ley scout los estatutos y los reglamentos las que afecten el buen nombre de la asociación scout de Colombia o alguno de sus miembros cuando yo en un momento digo ay no es que a mí me parece que tal cosa ese a mí me parece si no lo tengo sustentado puede afectar el nombre de la asociación scout de Colombia o si yo digo ay no es que la jefe o el jefe tal eso mejor dicho eso hasta ladrón será entonces en este caso estoy también afectando el nombre de uno de sus miembros ofender o agredir por cualquier medio a la asociación scout de Colombia o a alguno de sus miembros pues estas estas agresiones ustedes saben que pueden ser agresiones que pueden ir desde lo psicológico y lo verbal hasta lo físico usar prendas no reglamentarias o insignias entonces también en el caso que nos estaba preguntando justamente el ver tenemos el caso de que esas personas que están utilizando prendas reglamentarias pero que no están ya en la asociación scout de Colombia y están actuando a nombre de la asociación scout de Colombia pues es una falta que va a ir subiendo a medida que pasamos de las leves a las muy graves ser descuidado y negligente en el manejo y conservación de los bienes de la asociación scout de Colombia tengamos en cuenta que nosotros somos una sola asociación independientemente de que algunas de regiones tengan personería jurídica cuando nosotros estamos actuando a nombre de la asociación scout de Colombia o estamos hablando del grupo la preservación de cada uno de los elementos la intendencia las banderas las cosas justamente hablan de que tenemos que tener un buen manejo y adecuado de esos elementos el incumplimiento de los deberes y obligaciones reglamentarios de la asociación scout de Colombia si yo me comprometí en un momento dado como presidente en un momento dado de una asamblea pues tengo que cumplir las obligaciones que me impone ese cargo el hecho de ser revisor fiscal de ser tesorero de ser parte del consejo de padres justamente es lo que decidimos aceptar cuando dijimos me comprometo a hacer no obedecer sin justificación real las órdenes de los dirigentes entonces no es que teníamos que reunirnos en tal parque y resulta que la aquela con los lobatos llegó a otra parte entonces eso obviamente esa es una orden que en un momento dado es una orden directa y que si yo la si yo la incumplo pues tiene que ver con a dónde me dirigí con cómo es el cubrimiento del seguro cuáles son las actividades que como jefatura de grupo decidimos hacer en el marco del ciclo de programa entonces pues es importante que lo tengamos en cuenta obviamente hay algunos casos que se salen de esto y ya tendrán justificación si hay una fuerza mayor pues es diferente agredir o ofender por cual medio por cualquier medio externo en actividades scout entonces ha pasado por ejemplo que están otras organizaciones en un determinado parque y entonces empezamos a tener conflicto territorial los scouts nos caracterizamos por ser además de eso súper caballerosos dignos de confianza y en cualquiera de los casos existen otros mecanismos que no son salirnos del puesto en el que tenemos que estar y para eso pues obviamente lo primero también es mencionar a la región en caso de que exista algún conflicto de este tipo con otra organización dar mal ejemplo para los miembros de la asociación scout de Colombia pues evidentemente si yo le estoy diciendo a los chicos que el scout es digno de confianza y yo me dedico a mentir pues obviamente estoy obrando en contra del código deontológico nuestro estoy obrando en contra de lo que me comprometió incumplir los deberes respecto a las responsabilidades asignadas por la asociación scout de Colombia entonces si yo en un momento dado tengo un cargo de carácter nacional alguna dignidad de carácter nacional como es la corte de honor o si en un momento dado soy comisionado y no cumplo con mi labor pues también eso está incluido dentro de los dentro del del tema disciplinario de conducta y las demás que puedan ser consideradas faltas contra los valores inmersos en la ley promesa o estatutos entonces le doy la palabra a Carolina para que les comente las faltas graves ok gracias David las faltas graves las entendemos como esas conductas que están afectando de una manera significativa todo lo que está establecido en nuestra ley la promesa o sea los principios valores las virtudes también que está afectando los estatutos y los reglamentos de nuestra asociación dentro de esas faltas graves tenemos que ejecutar o colaborar en actos contra el bien contra el buen nombre de la asociación o sus integrantes ofender por cualquier medio de la asociación sus símbolos emblemas o integrantes el porte del uniforme scout o las insignias estando la persona suspendida abusar de bebidas embriagantes estupefacientes o psicotrópicas inducir el irrespeto a la ley la promesa los estatutos o los reglamentos siguiente también dentro de faltas graves podemos contemplar ejecutar o colaborar en cualquier acto para disociar o afectar la armonía y la camaradería ocultar inducir a otros o no informar sobre las faltas contra la promesa ley reglamentos o estatutos el encubrimiento ser cómplice auxiliador o encubridor de una falta grave también desacatar sin justa causa la citación que la corte de honor le haga como testigo eso es una falta grave apropiarse desviar o utilizar indebidamente los fondos o bienes de la asociación manejar con descuido o negligencia los recursos o bienes de la asociación siguiente no se ha dicho cuánto se debe al que tenga el micrófono abierto agredir de cualquier forma compañeros les pedimos cerrar los micrófonos gracias agredir de cualquier forma o también reincidir durante actividades scout o bien sea fuera de ellas también si es una persona reincidente en comportamientos que están asociados al mar ejemplo reincidir en negligencia descuido o la omisión en el cumplimiento de sus deberes no rendir oportuna y claramente las cuentas de bienes y recursos de la asociación proporcionar datos inexactos o documentos que no correspondan a la realidad omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o también para justificar una situación david me favore esa parte donde la parte donde dice que estás compartiendo la puedes correr un momento gracias impartir enseñanzas contrarias a la ley promesa estatutos o reglamentos siguiente impartir órdenes recomendaciones contra la ley o la promesa o la dignidad las demás faltas que por reincidencia o por su gravedad puedan ser consideradas faltas contra los valores que están en la ley o la promesa y también la violación específica de reglamentos estatutos o aquellas disposiciones que han sido emitidas por los estamentos nacionales o regionales en materia grave seguimos david ahora para las faltas muy graves tenemos a luis alfonso si muchas gracias señora presidenta para continuar este tema vamos a ver la diferencia ya con las faltas que son muy graves entonces las faltas muy graves casi siempre son conductas que desconocen abiertamente el código de honor disciplinario y de conducta principios valores y virtudes que inspiran el movimiento SCAL o que atentan contra la estabilidad o la existencia misma de la organización contra la dignidad o el honor de otros dar declaraciones o publicaciones que afecten negativamente la ASC esto es grave en una época no muy lejana se puso de moda los blogs y era gente que se dedicaba a desperdigar de gente y de la asociación en blogs ahí está hacer o divulgar comentarios infundados que ofendan o afectan el prestigio esto está muy ligado ahora en la actualidad de por ejemplo la polarización política crear participar organizar o dirigir o dirigir actividades tendientes a menos cabal el orden la disciplina y la organización de la asociación SCAL de Colombia aquí quiero hacer un aporte personal nuestra misión nosotros somos una organización misional y la misión dice basada en un sistema de valores pues si no hay si no estamos basados en el sistema de valores no podemos cumplir con la misión utilizar las redes sociales afectando el buen nombre de la ASC realizar durante las actividades acciones contra ética de coro principios de valores bueno eso está muy delicado sobre todo por ejemplo en actividades que puedan ocurrir en zonas alejadas en campamentos o carilatas o cosas así realizar acciones que atenten contra la integridad personal y sexual de otros bueno eso es la punta del iceberg y tenemos ahora salvo el peligro para esos temas recibir sentencia condenatoria preferida por las autoridades colombianas por delitos comunes en los que haya habido condena o por instancia o inasistencia alimentaria o sea cuando ya la justicia ordinaria aplica su condena pues acá también nosotros la consideramos una falta muy grave aprovechar su investidura para obtener beneficios indebidos pues hay muchos casos en los que eso puede ocurrir por ejemplo salir a hacer unas colectas con uniforme y disfrutar que esas colectas no llegaron a ninguna parte imponer sanciones injustas o motivadas de manera innoble o intereses personales esto a veces se presta mucho en las formaciones que hay jefes que son directamente incisivos en sancionar en castigar en poner a voltear no sé qué bueno aquí el chat me está tapando un poquito allá impartir órdenes que atentan contra la ley promesa o contra la dignidad eso está muy claro inducir a los miembros al consumo de alcohol estupefacientes o psicotrópicos por supuesto uso indebido o no utilizado de insignias emblemas distintivos o reconocimientos ejecutar actos de violencia contra otras personas obviamente ejecutar en actividades scout actos contra la moral o las buenas costumbres ustedes saben que en algún caso cuando uno lleva esta pañoleta no van a decir es que Luis Alfonso Arellano hizo eso sino los scouts hicieron eso los demás conductas que por reincidencia por su gravedad como falta muy grave es contra el código o este código que hemos venido mencionando la ley la promesa y la violación específica de los estatutos o los reglamentos próxima diapositiva bueno ah bueno de los agravantes sí sigo yo aquí cierto el haber reincidido en faltas leves graves o muy graves entonces pues allí pues es grave eso haber procedido por motivos inobles o reprochables haber actuado de forma premeditada ahí donde mencionaba ahora David algo depende la intención del daño que yo quiera causarle a alguien o a la organización inducir o coaccionar a otros a encubrir o cometer faltas eso eso está muy delicado muy delicado eso a veces usando el temor reverencial que pueda tener una persona de inferior cargo dentro de la organización el haber cometido la falta para encubrir o ocultar otra falta IF intentar acusar o atribuir a otros la responsabilidad de la falta cometida o sea el rebotismo yo cometí la falta y se la descargo a otro utilizar su posicionalidad dentro de cualquier estamento para coaccionar ocultar constreñir o encubrir una conducta que constituya falta de sí mismo o de terceros para evadir u ocultar la responsabilidad cuando se trate de agresión verbal o física se agravará la falta si la conducta se efectúa en sitio público con presencia de miembros juveniles o portando el uniforme escado yo en lo personal tengo también mi discrepancia con este punto porque en privado también se cometen muchas agresiones entonces puede haber agresiones en privado siguiente David ya pasamos a ver observado anteriormente ah no pero estos son los atenuantes sigo yo David con el tema no te oigo es que es que David tiene tiene el micrófono llega a decir el teléfono el micrófono apagado Luis Alfonso si quieres te ayudo en esta parte para que tú descanses un poco la garganta si se nota no me están saliendo es chispa de la garganta listo no te preocupes hay unos aspectos que son que pueden ser atenuantes en las faltas uno haber observado anteriormente una buena conducta también haber confesado voluntariamente la conducta o la comisión de esa falta también haberse arrepentido públicamente de esa conducta de esa falta cometida también haber buscado reparar la falta cometida y que pues se pueda demostrar que haber que haya sido inducido a cometer la falta por otro dirigente siguiente el reingreso el reingreso a la perdón si escucharon por ahí un pajarito un un reloj es el pajarito del chat no es un reloj es un reloj acá de mi casa el reingreso a la asociación de un miembro expulsado cuando se ha perdido la calidad de miembro por expulsión de la asociación se puede solicitar a la corte de honor el reingreso a la asociación cumpliendo los requisitos que están señalados en el artículo 36 del código de honor disciplinario y de conducta habiendo pasado cinco años de la expulsión se radica una solicitud debidamente motivada que tenga el aval de tres personas que sean miembros activos adultos de la asociación que se esté expresando claramente la voluntad de acatar reglamentos estatutos normas y principios que regulan nuestra asociación haciendo llegar también el pasisalvo correspondiente al grupo o a la asociación y también manifestar públicamente el arrepentimiento presentando las debidas excusas a las personas y los estamentos que hayan sido afectados con esas faltas cometidas david david somos tuyos es que el sistema me desactiva el micrófono qué pena con todos ustedes bueno entonces ahora sí vamos a dar la palabra muy rápidamente a las inquietudes que hayan para posteriormente pasar a nuestro taller en el cual nos dividiremos en grupos de A20 para poder analizar unos casos un poco folclóricos que les tenemos pero para que ustedes también puedan ayudarnos como parte de la corte de honor a dirimir estos importantes esas importantes situaciones que se han presentado en algunos de los grupos entonces eso Alejandro Alejandra Sarmiento Alejandra no no allá me escuchan ahí buenas noches señora gracias bueno soy Alejandra Sarmiento pertenezco a la región Hogares Clare pues primero que todo más que preguntas porque pues preguntas hay muchísimas es agradecerles pues el espacio primero porque pues realmente debería repetirse este tipo de escenarios para que deje de haber ese desconocimiento que tenemos todos en la asociación con respecto a la corte de honor ¿sí? de pronto esta misma charla poderla repetir en otra oportunidad o abrir una como una fase 2 para que sea de pronto un poco más específica o con temas específicos ¿sí? agradecerles también el tiempo porque no debe ser fácil recepcionar todo ese tipo de casos que llegan y que ustedes solamente son 5 personas ¿sí? que me gustaría de pronto y que he escuchado muchísimas veces con respecto a los casos que se recepcionan es que pues que se logre notificar a esas personas que la queja avanzó sin decirle de pronto sin sin que sin violar de pronto el derecho a la privacidad de ese caso o de pronto si es un caso muy delicado pues que al menos se le informen a las personas que el caso se cerró que no fue viable que no sí como que se le notifique que sucedió con la queja que usted puso ahí ¿sí? que de pronto es una de las cosas que siempre se reitera en cada una de las intervenciones que ustedes hacen como el derecho a saber qué sucedió qué trazabilidad tiene para dónde cogió qué se hizo con esa queja con respecto a los procedimientos que ustedes manejan dentro de la corte de honor sí sería chévere de pronto que como que visualizáramos de pronto un poco más la corte de honor algo así como unas ayudas visuales o audiovisuales para que las personas algo así como las que saca la fiscalía del 1, 2, 3 los pasos que se deben hacer para hacer las quejas o sea algo que se viralice por las redes sociales para que nosotros como población que estamos interesados quizás en poner una queja pues que les ahorremos el tiempo a ustedes y nos ahorremos el tiempo a nosotros de verificar que realmente sea una queja que sea viable ¿sí? porque no tiene sentido que de pronto ustedes que son solo 5 5 personas pues no dan abasto con todo ese correo que se colapsa y quizás es por eso que que no que no se llega como a una efectividad en la comunicación de todas las partes que están involucradas eso considero yo con respecto a como a ese pedacito a ser más visible la corte de honor pero no en el sentido de que que todo el mundo cree como que la corte de honor es una fiscalía ¿sí? que es la fiscalía general de la nación entonces yo voy a hacer que lo saquen a ustedes de del movimiento scout ¿sí? sino que al contrario seamos más conscientes y más exactos a la hora de poner esa queja ¿sí? para que nadie pues tenga que como que perdamos tanto tiempo en esa etapa y realmente hay cosas que se pueden solucionar ahí entre los adultos ¿sí? fortalecer de pronto quizás no sé si de pronto ustedes lo hayan hablado en algunas de sus reuniones capacitar un poco más esos capítulos esos capítulos regionales ¿sí? chévere porque son eso evacuaría descongestionaría muchísimo todo el tema de quejas porque pues terminarían ahí en la región se podrían solucionar intensificar el tema de conciliación todo el tema de las conciliaciones ahí también se surtiría muchas cosas se lograría hacer evacuar muchos temas evacuar muchas quejas pero de verdad más más que sugerencias de pronto son agradecimientos por todo el tiempo que ustedes tienen porque pues obviamente que a pesar de que se reúnen una sola vez al mes sé que las quejas que les llegan a manos de ustedes cada a las cinco a las diez manos que trabajan ahí no dan abasto para poder surtirlas todas entonces también es un poco de empatía con ustedes y también un poco de nuestra parte de conocimiento de poder leer un poco más sobre lo que realmente hace la Corte de Honor ¿listo? muchísimas gracias Alejandra como primera medida muchísimas muchísimas gracias por esas observaciones que nos haces así rápidamente en cuanto a hacer visible la Corte estamos en ese proceso junto con la dirección de adultos estamos organizando unos unos módulos también para hablar sobre temas específicos de la Corte si la Corte no es el papel de fiscal general de la Nación también tenemos esa parte de los reconocimientos entonces la invitación es a a leer el manual de reconocimiento si no lo tienen pues nos escriben y nosotros se los hacemos llegar si es algo es algo es algo no complicado es un proceso larguito estamos en esa estamos con la conformación de varios capítulos las regiones están hay unas regiones que están muy juiciosas enviando sus terras para la creación de capítulos y al mismo tiempo se les está haciendo un acompañamiento entonces como dije ahorita junto con o sea la Corte de Honor junto con el canciller y con la dirección de adultos estamos en ese proceso de generar unos módulos van a haber unos temas muy interesantes entonces esperamos que cuando saquemos esos módulos cuando se puedan generar la participación de todos ustedes esas observaciones Alejandra muy muy especiales muy agradecida contigo por eso y cualquier otra observación que cualquiera de ustedes nos quiera hacer con todo gusto en el correo de la Corte estaremos recibiendo todas sus observaciones yo quería mencionar que también una felicitación tanto a Antioquia como Hogares Claret que han estado muy trabajadores de hecho los primeros talleres de cancillería ya fueron dictados en Hogares Claret estamos mirando justamente con John por la estructura diferente de la región la posibilidad de estructurar un capítulo pero pues entendemos digamos las dificultades entonces eso lo remitiremos en su momento al Consejo Nacional para que digamos haga una provisión especial para que puedan tener ustedes un capítulo con base en la estructura interna que tienen siguiente pregunta por respeto vamos a vamos a tener las bueno tres las tres últimas cerramos tres y cerramos vamos a cerrar con nuestras tres últimas intervenciones una preguntita no puedo dividir no puedo dividir los grupos no tengo el usuario general para poder dividir los grupos entonces no te preocupes por eso ahorita les vamos a dar una les vamos a dar una muy buena noticia entonces como dijimos tres José Fernando Óscar Ayazo y Raúl Comisionado Nacional de Lobatos entonces José Fernando porque nos falta presentarles los formatos y nos falta presentarles otra cosita para todos muchísimas gracias Buenas noches por estar ando Corredón desde la ciudad Mandales tengo la siguiente tengo dos inquietudes me parece importante en este momento reconocer que me ha parecido el gran el capítulo de la corte de honor regional que se encuentra en la región de Caldas he visto un gran trabajo una gran motivación para pues para todas las regiones eso antes que todo para que las regiones que aún no lo tienen se motiven de pronto a tenerlas la verdad es que es una gran oportunidad como segunda medida tengo una inquietud si nosotros evaluamos cada que se va a hacer la vinculación de un nuevo dirigente un nuevo adulto en el movimiento es muy común que nosotros debamos consultar esos antecedentes disciplinarios no entiendo algo entonces necesito que ella me 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 Paola Ruiz Paolita 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 te va a silenciar te aclamamos gracias 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 ya ok gracias entonces si nosotros si bien es cierto que para los adultos podemos hacer consulta de antecedentes disciplinarios y todo esto y teniendo en cuenta en que la corte de honor nacional hace algunos llamados de atención escritos y en su efecto sanciones para casos graves y muy graves quisiera saber de qué manera se hace esa consulta a los adultos en el movimiento que vienen de otros grupos o en su efecto que llegan de otras regiones hay ocasiones en que un dirigente se puede ir de una región a otra y pues con su participación con su conocimiento con esa ese pequeño hilo delgado que puede haber en temas de corte de honor y la tercera la segunda pregunta y ya para terminar queriéndose muy concreto es los casos de reporte de a salvo del peligro van directamente a corte de honor o el hecho de que sea un reporte a salvo del peligro busca que la corte de honor reciba información por aparte para todos muchas gracias y buena noche me pido la respuesta carito no hay ningún problema David déjame de todos reconocer el trabajo de la región Caldas es uno de los capítulos super pilosos y super juiciosos con su con su manual y fue un manual muy manual con decoraciones muy lindo entonces la invitación es a que sigan así listo entonces listo va a responder David esa y nos quedaría Oscar y Raúl y ahorita entonces junto con Natalia nuestra directora adulto les tenemos una noticia frente a esta charla sigue David listo tal cual pues a ver en este momento felicitar a la región Caldas porque es la que más estimula a sus dirigentes eso también hay que hacerlo público es decir de la que más recibimos en este momento solicitud de exploración de decoraciones es la región Caldas lo segundo frente al tema de la consulta de antecedentes estamos poniéndonos de acuerdo justamente con Natalia y además de eso con los que manejan CISCAUT porque la intención es que en un momento dado como tenemos que igualmente guardar la reserva frente a los temas que son tratados acá en la corte de honor entonces aparecería una alerta en el momento en que vayas a consultar ese nuevo talento que va a ingresar a tu grupo cuál es el objetivo que esa alerta te diga por favor ponerse en contacto con adultos en movimiento la persona de adultos en movimiento la comisionada en este caso es la única que va a tener acceso a las sanciones que se han dado leves graves o muy graves y en un momento dado el objetivo que tenemos es que si la sanción fue por un tema económico o administrativo pues no quede la persona justamente en un espacio donde pues haya riesgo para el cumplimiento de esa función o que si la persona hizo una una acción en contra de otro integrante otro miembro del movimiento por ejemplo de carácter infantil o juvenil pues no ponerlo en un cargo donde pueda correr riesgo ni los niños ni las niñas ni el presupuesto de la organización por decirlo así lo último es si estamos trabajando de la mano con asalvo de peligro en el caso de Bogotá de afecto scout también y la intención es que nosotros somos un solo movimiento si hubo alguna situación que en un momento dado la conociera el consejo nacional y que no nos haya llegado a través de los canales ellos nos la remiten si en un momento dado alguno de los consejeros regionales o jefes regionales sabe de la situación ellos nos la remiten entonces los invitamos es a tener una conversación muy franca con nosotros tengan en cuenta que digamos nos pueden preguntar cosas pero lo primero es colocar la denuncia continuamos con las dos últimas que nos faltan para poder terminar con nuestra presentación de formatos listo nos estaban escribiéndole permítanme antes de darle la palabra a Oscar les invito a los niños de la corte un mensaje así de última hora que les envía el chat referente a esta charla entonces Oscar Buenas noches muchas gracias bueno yo leí el documento que les pregunté al principio tengo varias sugerencias para hacer algunas modificaciones que me parecería que fortalecían y modernizarían un grupo y lo harían más justo para las personas pero si tengo una pregunta de la parte de la parte procesal en la en el capítulo 2 en el artículo 13 que me habla de la conciliación me dice que en cualquier etapa del proceso se puede necesitar la conciliación eso es maravilloso un mecanismo alternativo de la conciliación de conflictos en el artículo 16 me habla de la prescripción entonces como suspende los términos de la prescripción en el momento en que yo digo yo quiero conciliar cuánto tiempo tengo para conciliar porque habla porque habla de que la situación de la conciliación o la presentación de la solicitud suspende el término de prescripción hasta que se logre entonces si no y la verdad no lo encontré no sé si que pronto leí mal o alguna cosa no sé si nos abocamos de manera subsidiaria a la ley 2220 2022 para eso de la conciliación mi pregunta puntual es cuánto tengo cuánto tiempo tengo para conciliar perdón carito listo gracias Carmen Rosa nos va a ayudar con esa respuesta y después yo te voy a complementar una cosa te voy a dar otra respuesta buscar algo que dijiste importante gracias bueno efectivamente como como está claro ahí en el en el código tenemos la conciliación que nos va a suspender ese término de prescripción lo ideal es que la conciliación se haga en la mayor brevedad posible si bien no hay término lo que sí se busca es que por lo menos con una máxima dos reuniones que se hagan se llegue a la conciliación y podamos tener allí suspendido el término que como esto lo indica el término de los cinco años que nos venían tramitando quedan suspendidos hasta tanto dura la suspensión hasta tanto dura la conciliación y luego si no logramos la conciliación en las dos reuniones tres reuniones máximo entraríamos de nuevo a continuar corriendo esos cinco años de prescripción que tenían que estábamos de los que estábamos hablando pero como tal como tú lo dices en el código no lo tenemos es posible que más adelante miremos para tomar esos términos pero lo ideal sería tomar máximo dos tres reuniones de las que normalmente tiene la corte es decir más o menos tres meses máximo tres meses diría yo pues en mi opinión personal ¿no? Listo Carmen Rosa muchas gracias referente a las sugerencias que estaba diciendo Oscar para reformas hay quiero darle la palabra de forma muy breve porque cayó como anillo al dedo la intervención de Oscar a Miguel Sánchez Barea gracias Oscar Miguel Sánchez Barea es el secretario del consejo Scout Nacional y el coordinador del comité de estatutos entonces precisamente él me estaba comentando tiene un mensaje para todos ustedes de forma rápida gracias Miguel gracias Carolina muy buenas noches a todos y agradecer también este espacio que es sensible importante y bueno se reparte en toda la nación Scout un saludo fraternal para todos no solamente el tema que planteaba Oscar sino en general hay ciertas inquietudes como de planteamientos de reformas o de cambios y si es bien es cierto que hay un estatuto o bueno un código planteado por la corte de honor aprobado por el consejo nacional y donde se trabajó bastante arduamente existe ahora la posibilidad de me imagino que a todos los correos de ustedes habrá llegado la invitación a participar del foro y de y de los cambios estatutarios y todo lo que puede generar a partir de esta reforma es una invitación que hago yo a todos también a que si quieren participar ese es un espacio importante para esto muchas gracias carolina era así de breve la respuesta digamos para todos y en particular para oscar muchas gracias miguel entonces ahorita miguel por el chat escribe entonces el correo a través del cual te puedan contactar y vamos a terminar dándole la palabra a Raúl nuestro comisionado nacional de lobatos y después nuestra directora de adultos Raúl Raúl curso curso ahora sí ya no me dejaba abrir el micrófono disculpenme atento curso primero me uno si hay que hacer el cursito me uno a las palabras de Alejandra de verdad que el trabajo que ustedes tienen que hacer es un trabajo bastante engorroso hace parte del diario de los profesionales en el derecho pero a ustedes les toca hacerlo y de forma voluntaria y pues obviamente con los regaños que vienen alrededor de eso es importante hacer hincapié en la en la en la cultura jurídica sí y eso es lo que nos hace mucha falta dentro de nuestra organización más que preguntas yo simplemente quiero es como invitar a la a la comunidad que está y que hace parte de este curso a que es necesario mejorar esa cultura jurídica porque aquí hablamos de prescripciones hablamos de procesos hablamos de falta leve grave bueno el dolor bueno todos los términos que las competencias de un abogado pues obviamente le dan pues para poder hablar del tema pero otros no entienden mucho sobre estos procesos entonces es importante vender esa cultura jurídica como lo decía Alejandra para que la gente sepa los procedimientos sepa dónde tocar y sepa qué preguntar y cómo preguntarlo ¿cierto? sepa cómo hacer una denuncia mi sugerencia muy respetuosa a los a los participantes es que si encontramos situaciones que vayan más allá de las competencias que tiene la corte de honor pues hombre sencillamente hay entes de justicia ordinaria que son los que se encargan de resolver este tipo de situaciones no congestionemos la corte de honor con cosas que no que no son relevantes para ellos ni que ellos son los competentes para poderlo resolver eso es algo que debemos evitar en generarles a ustedes esa congestión judicial como lo llamamos en el argot del derecho eso es una la importancia de las pruebas la importancia de las conversaciones de whatsapp por ejemplo nosotros nosotros pensamos que es muy fácil compartir un chat en redes sociales o compartir un chat por ejemplo en esta en esta en esta charla y estamos vulnerando el debido proceso entonces tristemente los medios de comunicación le muestran a la gente que publicando el video de cómo ocurrió el robo o cómo ocurrió el homicidio vamos a resolver el caso y resulta que allá cuando el fiscal y el juez escogen esa prueba la desestiman porque pierde el valor probatorio que tiene entonces las pruebas que las personas tengan hombre hay que saberlas manejar hay que darles ese principio de privacidad ese principio del debido proceso ¿por qué? porque hay que respetar ese debido proceso hay que respetar también la presunción de inocencia de las personas ¿sí? entonces a el punto al que voy es que sencillamente necesitamos que esta charla que se dé tiene que fragmentarse en varios momentos ¿sí? porque darla así como de pronto la tenemos aquí en este momento donde presentamos toda esta situación no tenemos que tratar de dividirla en un momento sustancial para los abogados que me entienden y en un momento procesal ¿sí? ¿para qué? para que la gente pueda comprender y maciar esas ideas que se están poniendo allí para que podamos entender y cómo podemos nosotros también aportarle a ese reglamento de procedimiento que me parece maravilloso que ustedes ya se hayan atrevido a manejar ese tema porque es algo que nos estaba haciendo falta ¿sí? entonces esa es mi sugerencia a todos de verdad que los felicito como lo dijo Alejandra es muy berraco estar uno recibiendo denuncias denuncias derechos de petición tutelas y demás eso es algo complejo ¿sí? entonces nada más que decirles que gracias mira que que bonito y que o sea yo soy muy sentimental la verdad me confieso ante toda la nación pero es muy bonito y es muy motivante de verdad escuchar esas palabras Raúl muchísimas gracias de verdad por esos aportes muchísimas gracias por esas sugerencias y sí esta charla de hoy era así como digamos como una especie de introducción entonces vamos a tener muy en cuenta y vamos a hablar con nuestra directora nacional de adultos para abrir esas charlas más específicas y así todos podamos estar en sintonía de verdad que les agradezco a todos con todo el corazón les agradezco ese tiempo que dedicaron para esta charla hay un detallito chiquito que nos va a decir David antes de hacer el cierre de parte de nuestra directora nacional entonces como como presidente de la corte muchísimas gracias de verdad a todos les voy a compartir simplemente dos cosas un flujograma que nosotros tenemos ay dios mío no me deja proyectarlo un segundo dónde está compartir ya pantalla toda la pantalla me disculpan yo soy de los de los 480 mil pestañas listo entonces les queríamos mostrar un flujograma para que quede esto mucho más claro el inicio entonces está con la erradicación de la queja si lo están viendo si el reparto al ponente de la corte de honor 50 el estudio de la queja por parte del ponente y en ese momento se aboca conocimiento a partir de eso puede haber una resolución inhibitoria donde digamos no continuaríamos el ejercicio de la investigación porque no corresponde a ninguna de las características que ya hemos mencionado en el caso de que se aboca conocimiento entonces estaría la resolución preliminar la solicitud de pruebas el recibo de pruebas faltantes el estudio por parte del ponente de esas segundas pruebas y la apertura de la investigación donde se valorarían las pruebas se solicitarían en un momento dado si fuera necesario más pruebas y nuevamente llegaría al ponente para poder posteriormente pasar al fallo en el caso de que si se recibe de una vez se abre la investigación se podría pasar directamente a la sanción a la valoración de pruebas por parte del ponente y finalmente en cualquiera de estas rutas llegaríamos al fallo que puede tener una sanción una resolución de que no prosperó una resolución inhibitoria y el fin del proceso les queríamos mostrar íbamos a abrir unos espacios pero pues ya es un poco tarde entonces les queremos dejar simplemente para que ustedes se cuestionen unos digamos que unas imágenes donde les queremos justamente mostrar cómo sería un proceso para que ustedes se cuestionen un poco frente al al quehacer nuestro de la corte de honor entonces perdón un segundo yo les voy a leer los casos y ustedes me cuentan que o sea se quedan con el tema de que harían en ese correspondiente caso a ver si logro que abra esto rápido o por dios no está abriendo ya entonces aquí tenemos una queja se las muestro San Andrés abrió abrió otra cosa abrió seguridad de salud de trabajo ya ya listo entonces tenemos este primer caso que es San Andrés y Providencia junio primero señores corte de honor nacional Bogotá por medio de la presente solicito a ustedes investigar al Scouter Beto de mi grupo Scout número uno Plaza Sésamo ya que permanentemente me pide informes de las actividades que desarrollo con la rama Lobatos desde hace un año por lo cual siento que es acoso de su par cordialmente Enrique y nos manda la siguiente prueba junio primero de dos mil veinte Beto jefe de grupo apreciado Enrique por favor envíame las actividades y fichas de actividad como quedamos en asamblea en serio algo se me ocurrirá diciembre primero de dos mil veintiuno Beto Quique en serio estamos afectados por la certificación del grupo para tres sesenta no tienes nada más que hacer me siento acosado y todo siempre ha salido bien marzo primero de dos mil veintitrés Quique en serio nos estás perjudicando y no nos queda otra que solicitártelo por escrito entonces ahí ustedes me dirán si es algo que vamos nosotros a cometer o no siguiente caso Fantasía junio primero de dos mil veintitrés señores corte de honor nacional Bogotá como dirigente del grupo Tomasito Scout me dirijo a ustedes para denunciar el caso del dirigente de clan Capitán Garfio quien le hace bullying al joven Scout Peter Pan refiriéndose a él como infantil e inmaduro y a la caminante señorita Campanita de la comunidad aborígena de las del bosque como consumadora de psicotrópicos pido su urgente intervención atentamente Wendy jefe de grupo y en la parte de abajo no se nota pero está también enviado al consejo regional esto va acompañado de esta que dice señores corte de honor nacional Bogotá en mi calidad de comisionado a salvo de peligro fui informado por la Scouter Wendy expósito del grupo Tomasito Scout ya que al joven Peter Pan se encuentra con apoyo de nuestro equipo de afecto Scout de lo anterior se tiene informada la familia y al jefe de grupo agradezco su atención Cher Khan jefe lo habíamos puesto es que acá no se alcanza pero era nuestro jefe de a salvo de peligro nuestro comisionado nuestro comisionado a salvo de peligro otro caso señores sagrado corazón junio primero señores corte de honor nacional por medio de la presente solicito a ustedes investigar a la Scouter Lola Vaca del Campo expresidenta de la región Macondo Scout ya que tres años después no ha devuelto la intendencia ni los recursos y van dos años de la liquidación de la región agradezco a la corte sea ejemplarizante adjunto carta del revisor fiscal cordialmente iguana cafetera comisionada de alimentos y modos sagrado corazón junio primero señores corte de honor nacional por medio de la presente hago constar que la fecha de la Scouter Lola Vaca del Campo expresidenta de la región Macondo Scout no se presentó para la entrega del informe de asamblea los acreedores piden explicaciones ya que no se pagó el bus ni seguros de la actividad en Río Claro cordialmente Roberto Escarbato revisó al fiscal y finalmente este otro que es señores corte de honor nacional por medio de la presente informamos que en la Fiscalía General de la Nación con número tatatá debí reportar el caso de manejo en redes de pornografía infantil de los esposos Lilo y Estich Ortiz quienes se encuentran detenidos adjuntamos foto dicen que hacen parte de su organización y pueden estar vinculados a algunos otros de sus integrantes y aquí nos adjuntan la correspondiente foto donde ya están esposados listo esto básicamente lo que pretende es que ustedes se animen un poco a entender también como lo decía justamente nuestro dirigente de rama manada se animen a entender esa importante lógica que nos llega a la corte de honor y que ha hecho que pese a que tenemos una reunión al mes nos toca estarnos reuniendo todo el tiempo justamente por la cantidad de volumen que tenemos les agradecemos justamente esa consideración pero les pusimos estos ejemplos para que ustedes vean si todos tienen que ver con la corte de honor si hay alguno que tenga que ver con otro estamento si de pronto vale la pena quejarnos por una serie de cosas que a veces se pueden solucionar de manera cotidiana digamos dentro del ejercicio del grupo o dentro del ejercicio de la región era eso Carolina muchísimas gracias y pues quedó ahí atento a los comentarios yo quisiera hacer una última cosita de medio minuto y es que en la corte falta la otra parte la parte chévere de la corte que son los estímulos las condecoraciones los pronto esa parte chévere nos faltó si no viene pronto ese sí ese sí es un tema de otro taller entonces nada muchas muchas gracias también hay que tener en cuenta que la corte está abierta para todos somos amigos de todos todos son bienvenidos todos somos asequibles tienen los correos tienen los teléfonos tienen todo siempre estamos para atenderlos siempre estamos ahí para ayudar en lo que ustedes necesiten o sea que gracias a todos tiene la palabra el presidente nacional Raúl que adelantó la palabra Raúl y Natalia gracias muy amable no no le dante la palabra le dante la mano apreciada bañelas y la rama manada no es rama lobatos entonces bueno que porque por ahí en facebook nos dieron duro qué día precisamente por ese tema entonces bueno hay gente que es muy intolerante no es muy corto solamente quería sí sí decir que agradezco por ejemplo lo que hizo Oscar Ayazo de la región Sucre recientemente recientemente reactivada con como adscritos a la nación con los adscritos a la nación y que lo está teniendo Fernando Cote nosotros estamos apoyando mucho ese tema y yo estoy pendiente de eso pero la invitación es lo que dijo Miguel Sánchez mire a hoy hemos recibido cero pero estoy hablando de cero es que no hemos recibido ni una sola de una ni una sola solicitud para reforma de estatutos porque no somos muy dados a leer los correos vamos a hacer un post y unos flyers para ver si los pasamos por las redes no solo de la asociación sino seguramente los chat de whatsapp agradecer el trabajo de la corte y de la dirección de adultos que todos los meses yo creería que deberían ser quincenales esta charla en mi respuesta a la a la que a la convocatoria a la asistencia yo diría que propongo una charla de buena gobernanza también ya que recientemente recibimos un taller que nos capacitó a nivel interamericano en eso acá en Bogotá entonces agradecerles a la corte ese enorme trabajo decirles a todos los asistentes a los más de 150 asistentes que ha habido en esta en esta sesión que estamos trabajando los entes bueno señor a todos los docentes nacionales estamos realmente trabajando muy coordinados y tratando de que seamos esa hermandad aquí no hay choque de trenes aquí todos trabajamos en conjunto pero que si tengamos en cuenta que a veces es muy fácil y somos muy dados los colombianos a hacer juicios de valor que ustedes lo han expresado con ejemplos jocosos sí o no y que las cosas no se deben ventilar en las redes pienso que para eso son las instancias que tenemos en la asociación y una de ellas es la corte o no entonces nada de parte del consejo nacional un saludo y una felicitación a nuestra corte por el trabajo saben que estamos pendientes de lo que necesitemos y obviamente a nuestra dirección de adultos que ha hecho un trabajo también bastante bastante inconmensurable de recibir 20 mil cosas también todos los días todos recibimos muchas cosas yo personalmente respondo más de 50 correos diarios y más de yo no sé cuántos whatsapp y llamadas y además de eso trabajo obviamente entonces lo hacemos de corazón con pañoleta o sin ella la pañoleta la llamamos en el corazón e invitarlos a que nos a que nos digan las cosas en lo que quieran de estatutos porque en diciembre vamos a informar sobre que hemos avanzado muchas gracias y muy buenas noches gracias Raúl y nuevamente pues de mi parte gracias a Natalia por este espacio y gracias a todos ustedes entonces las ahí están preguntando sobre las memorias sobre el material entonces yo le ya dejo la charla y quedamos todos en manos de Natalia nuestra directora de adultos gracias a todos esperamos que les haya gustado y Natalia te escuchamos gracias David bueno pues agradecerles enormemente por este trabajo tan articulado de la corte de honor que venimos haciendo con otros estamentos también teniendo en cuenta que la corte de honor tiene tanta tela de donde cortar entonces pues vamos a vamos a sugerir que la próxima charla pues también sea acompañada por nuestra corte de honor porque nos interesa también enormemente como lo decía ahorita Luis Alfonso que tenemos unos procesos disciplinares pero también gestionamos la motivación de nuestros adultos desde los reconocimientos y en eso pues David ha sido extremadamente juicioso como les cuento vamos a tener otros espacios donde van a haber especialmente módulos que va a dirigir la corte de honor entonces pues bueno esto se los estaremos contando próximamente les recomiendo por favor que diligencien la asistencia solo teníamos 90 personas registradas en la asistencia recuerden que con la asistencia nos llega el certificado y que estas memorias las recopilamos vamos a tener una sola carpeta para las charlas de la corte de este mes y del mes de julio que sería el último miércoles de julio vamos a tener todo el material completo entonces pues ahí lo van a encontrar tenemos un link donde están todas las charlas con la grabación y con todas las memorias entonces pues vamos a recopilar la información que nos va a proporcionar la corte y las vamos a poner ahí les agradezco enormemente su tiempo sabemos que estos espacios pues a veces pueden ser un poco agotadores porque son después de terminar unos días de trabajo pero pues aún así percibimos el interés de nuestros adultos por conocer un poco más y pues qué bueno conocer ahorita de la corte de honor también que es un estamento que tiene unas funciones tan importantes y que son de total interés para todos nosotros entonces bueno vamos a tener otros espacios también para la corte les agradezco mucho y que tengan una buena noche nos vemos entonces en un mes nos vemos en julio hasta luego gracias a todos hasta luego hasta luego gracias feliz noche para todos gracias 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.